Esta canción que les voy a tocar, que se llama Me verás subir, y bueno, espero que les guste Yo soy Jess Bautista, y muchas gracias Pienso que lo crees muy fácil, muy sencillo, muy banal Tú no sabes de mi historia, ni lo que guardo en mi memoria Abrumadora cantidad, ya no lo veo muy normal Sin embargo yo prefiero, decirte siempre la verdad Escucha Pasé por varias carreteras, siete montes hasta un mar Escuchando con mi madre, el mismo disco de Sanz Siempre era de noche y me ocultaba, aquello que me dieron no bastaba Hoy que no estoy en casa, ¿qué pasaba? Y si hay un Dios, ¿por qué me abandonaba? Y tú me ves Ahí Un chico tonto y asustado, no sabe ni que lo ha golpeado No, no Y aún así lo logramos, llegamos juntos y pensamos Qué gran reto hemos pasado Nada pudo separarnos Y ahora estoy aquí En una pieza Y no tendré fin No Yo no me voy de aquí Y me verás subir No, no Muchas gracias Yo soy Jess Bautista Y hasta luego Gracias 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 Gracias.